Saludos, Guayacán. Saludos, buenos días. ¿Cómo tú estás? Saludos, Toñito. Saludos, buenos días. Yo muy bien. ¿Y usted cómo está? Pues yo bien. Estoy por aquí. Te voy a hacer una pregunta. Más queda una adivinanza. Ajá. Guayacán, si tú tuvieras 50 pollitos y los tienes que cruzar a todos por una finca de maíz, ¿cómo tú los cruzarías sin que los pollitos se coman ni un granito de maíz? ¿Cómo yo cruzaría los pollitos sin que se coman ni un granito de maíz? Toño, la verdad que no sé, ¿eh? Bien fácil. Tú coges los pollitos y los pones en fila india. Y coges el piquito de este y lo pones en el culito de este, el piquito de este, el culito de este, el piquito de este, el culito de este, así. Hasta que los conectas a toditos. Así los pasa y ellos no comen. Sí, pero el primero va a comer, Toño. Sí, el primero come en el culito tuyo. Había una vez una muchacha que vivía en Nueva York y llamó al papá en Puerto Rico, que era un jibarito de campo, espatajado, así como yo, y le dijo, papi, en el paquete que yo eché la semana pasada, entre todas las cosas que iban, iban dos bolsas de leche en polvo. Pero una de esas bolsas lo que carga es la ceniza del tío Josendo, para que vayan y la lleven al cementerio, ¿sabes? Y allá vino el jíbaro y llamó a la mujer y le dijo, ¡Mira, ñeca! Y ella le contestó, ¡Dímelo, pupo! Y el jibarito le dijo, ¡Hazme el favor! ¡Vete al cementerio! ¡Abre la tumba del tío Josendo! ¡Te traes la leche y cágate dentro de la tumba para que lo entieje! Había una vez un sacerdote en Santurce que lo iban a despedir ya porque tenía los años de servicio y había completado. Entonces estaban esperando al gobernador de Puerto Rico porque él venía a decir unas palabras, pero el gobernador no llegaba. Y el sacerdote dijo, bueno, lo que el gobernador llega, yo voy a decir unas palabras. Y allá empezó a dar las gracias, a decirle a todo el mundo que los quería en Puerto Rico. Y hizo una anécdota. Dijo, yo creía que aquí todo el mundo era malo en Puerto Rico porque cuando yo hice la primera confesión aquí, el muchacho que yo confesé me dijo que él había aprendido a jugar desde chiquito, que le jugaba a los padres, que se iba a beber, a meterse hasta el dedo, que salía con mujeres alegres, que le había pegado una enfermedad a una prima. Bueno, aquello era un desastre, pero noté que no todo el mundo es así. Aquí hay gente muy buena. Y en eso llegó el gobernador. Y él dice, bueno, ya llegó el gobernador, el gobernador, aquí tiene el micrófono. Y el gobernador, bien emocionado, empezó a hablar y a decir de las cosas buenas de ese sacerdote, a decir de lo mucho que lo quería, de lo mucho que el pueblo se había encariñado con él. Y entre todo lo que estaba hablando, dijo, porque yo le tengo un cariño a él especial. Un afecto que ustedes le pueden preguntar a él mismo cómo es que yo lo quiero a él personalmente. Y dijo, imagínense ustedes que yo fui la primera persona que él confesó cuando vino a Puerto Rico. Había una vez un hombre que tuvo que ir a hacer unas gestiones a las oficinas del gobierno. Y cuando llegó a las oficinas del gobierno que lo estaban atendiendo, el secretario le dijo, dígame el nombre suyo completo. Y él le dijo, bueno, el nombre mío es José Luis Melchocho. Y el secretario se le queda mirando y le dice, ¿cómo es? José Luis Melchocho. Y el secretario le dice, oye, ¿qué apellido? Y él le dijo, sí, según mi padre, ese apellido viene de una mezcla de Islas Canarias con Japón. Y se dice así Melchocho. Y el secretario le dijo, ok, ok, pero se puso a pensar. Y le dijo, oye, usted nunca ha tenido problema con ese apellido. Y él le dijo, ¿cómo es un problema? Y me dijo, pues, cuando la gente lo menciona y eso. Y le dijo, no, no, no. Él le dijo, por lo menos yo nunca he tenido problema, pero las hermanas mías sí han tenido problemas, fíjate. Y el secretario le dijo, ¿y cómo se llaman las hermanas tuyas? Y él le dijo, pues, está Rosa Cuca y Débora. Había una vez un tipo que estaba pasando por una situación económica bastante fuerte. Y dijo, bueno, aquí no hay de otra, yo me voy a tener que ir a asaltar gente. Allá se puso a pensar y a analizar la situación a ver cómo le iba a hacer. Y como estaba atrás y no tenía ni un chavo, se fue donde el vecino y le dijo, vecino, présteme un alicate. Allá cogió, se fue para el estacionamiento del mall por la noche hasta que de momento veló un tipo y lo veló, lo veló, lo veló y lo pilló en una esquina. Allá lo cogió, lo pegó de la esquina, le agajó los cueros de la bajita coge el alicate y lo pinchó. Y le dijo, viene, dame todo el dinero. Y empieza que el hombre, ay, 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 toma, toma, toma. Aquí tiene el gelo, toma, toma, el gelo, la pulsera, toma, toma, cógela, cógela. Toma, toma la cartera, la cartera. Y le decía, viene, viene, dame más, dame más. Y el tipo allá los gritos, ay, 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 ay. Toma, coge el aro, coge el aro. Toma, toma, toma. El celular también, coge todo eso. Y siguió el asalto hasta que lo desmontó completo. Cuando lo soltó, que se fue retirando poco a poco, sin despegar la mirada, la víctima cayó al piso y, ay, 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 ay. Y vino, se buscó en las medias y las medias tenía 200 pesos más. Y le dijo al asaltante, mira, ven acá. Le dijo, mira, aquí hay 200 pesos más, cógelo. Y el asaltante le dijo, la verdad que eres bien mamado, si eso yo no los había visto. Y él le dijo, ay, si ahí están, llévatelo también, puñeta, para que te compres una pistola. ¡Ja, ja, 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 ja!